A la una noticias por Hexa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy efectivamente vamos a hablar referente a lo que son cartillas nacionales de salud. En el Sistema Nacional de Salud contamos con cinco cartillas nacionales. Una es para los niños de 0 a 9 años. La otra es la Cartilla Nacional del Adolescente, que es de 10 a 19 años. Otra de las cartillas es la de la mujer, que es de 20 a 59 años, y la del hombre, que es de 20 a 59 años también. Se cuenta también con la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor. Todo este documento es un documento oficial. La cartilla tiene su logo y además tiene ciertos datos personales que únicamente al interesado o al dueño de la cartilla es al que le interesa. La cartilla, su otorgamiento es gratuito, no tiene ningún costo. La importancia del por qué debemos de tener cada quien nuestra cartilla de acuerdo a nuestro grupo de edad es porque en ella está contenida la información personal de los últimos datos de salud que tenemos o que se nos esté otorgado la atención médica o la atención de enfermería o a la unidad médica a la que acudimos. Esto es independientemente si es seguro social, si existe, si es Secretaría de Salud y si es EDENA. Entonces, por lo tanto, cualquier persona relacionada a salud tenemos nosotros el derecho y la obligación de poder actualizar los datos y poder corroborar los datos que en ella están contenidos. Automáticamente, la cartilla es nuestro expediente portátil de cada uno de nosotros. De ahí la importancia que debemos de tenerla todos y debemos de estarla teniendo actualizada cada vez que la requeramos, que es cada vez que vamos a la atención médica, ya sea para aplicación de vacunas o para lo que es la atención. Muchas veces no le tomamos la importancia a este tipo de documento. Pensamos como que a lo mejor no tiene ninguna relevancia, que no es tan importante. En realidad, como usted lo dice, en ese documento se va vertiendo información que nos puede ayudar a ver de manera significativa cómo nos encontramos en algún tiempo, cómo nos encontramos ahora y cómo deberíamos estar a lo mejor en el futuro, lo que tendríamos que hacer para mejorarnos. Además de la información que está contenida, es también una guía para nosotros, el personal de salud, poder verificar qué información es la que le hace falta al usuario para poder dar la atención y ampliar más la información de las dudas de cada una de las personas que así lo requiera. Carolina, y además, pues ahí se van marcando datos importantes, ¿no? ¿Qué tanta, cómo estaba nuestra presión, nuestra glucosa, esas vacunas? Es presión, azúcar o glucosa, como usted lo acaba de mencionar, así como también el peso y la talla, que aunque algunos no le toman alguna importancia, pero sí es muy importante como tanto el dato de que baja uno de peso o como el incremento. El incremento para poder detectar la obesidad o el sobrepeso y el decremento o la pérdida de peso porque pudiese ser causa de alguna enfermedad, no nada más por malos hábitos o buenos hábitos, sino también por la situación de salud de cada persona. Más aparte, allí también está contenido lo que es la atención odontológica y la atención o las orientaciones que se les hace a cada persona cada que van a la atención. Muy bien. ¿Usted cómo nos recomienda que tengamos o dónde ha sido recomendable guardar nuestra cartilla? ¿Es algo que debamos traer siempre con nosotros o solamente cuando vamos a acudir a atención médica? De preferencia únicamente para la atención médica, ya que este documento de preferencia no se debe de volver a entregar, ya que es único. Y lo importante de esta cartilla es de que, como tiene toda la información médica, entonces realmente lo que nos interesa es para la atención médica, no para la identificación o alguna situación que posiblemente las autoridades se lo soliciten. Por ejemplo, cuando se va a registrar un menor de edad, le solicitan la cartilla, precisamente por los datos que son contenidos al momento de que nace el bebé. Otra de los lugares donde también nos solicitan en algunas ocasiones es con la cartilla de lo que es el control militar, que es la cartilla militar precisamente para su liberación, también le solicitan la cartilla ya sea del adolescente o del adulto, que en este caso sería del hombre, para poder llevar o verificar los datos que están contenidos como un documento oficial. Muy bien, si perdí mi cartilla, la tengo traspapelada y voy a cada ratito a lo mejor a pedir una y de pronto tengo ya tres. Eso es desafortunadamente una situación que se da frecuentemente, pero que debemos de tomar en consideración que nada más dejemos en un lugar específico, esa es la recomendación que se les sugiere, dejarlo en un lugar específico para que puedan poder ser fácil al momento de ir a hacer una atención. No es recomendable tener tantas cartillas. ¿Por qué? Porque posiblemente en alguna de las cartillas un dato es importante y no lo tenemos en esa cartilla que estamos otorgando al momento de la atención médica o de la atención. Esta información puede ser, si fue utilizada hace dos años, la más reciente información es la de hace un año o menos tiempo. Por esa razón los datos no son tan confiables y además se requiere de preferencia utilizar una de acuerdo a nuestro grupo de edad. Y por supuesto también que en el caso de las vacunas no nos podemos estar aplicando a lo mejor una vacuna inicial cuando se trata de un refuerzo o cuando es cada determinados años la aplicación. Así es, porque cada biológico, cada vacuna está especificado para aplicarse en ciertas fechas o ciertos tiempos. Si nosotros estamos ahorita aplicándonos un biológico y posteriormente le dicen o les dan la indicación para cuándo corresponde la siguiente dosis, posiblemente al momento de que la extraviamos, al momento de que no sepamos dónde estamos dejando esa cartilla, vamos a perder la fecha y por tanto vamos a perder lo que es la efectividad de la vacuna. Entonces no tiene caso que nos estemos aplicando biológicos de más o biológicos de menos por haber perdido las fechas en que se debió de haber aplicado la vacuna. Carolina Torres Garnica, me compartes que hay diferentes tipos de cartilla. ¿Cuáles son? Sí, son cinco, que es la del niño o niña, que son los menores de cero a nueve años, la del adolescente, que abarca tanto a jóvenes, hombres o mujeres, o indistintamente con la inclusión de género que se está dando ahorita, se da a adolescentes, independientemente, y se otorga a partir de los diez años hasta los diecinueve años. A partir de los veinte años se cambia la cartilla, que es hacia la mujer o hacia el hombre. Aquí sí, sí es importante reconocer que biológicamente o somos hombres o somos mujeres, independientemente del género que queramos ser. ¿Por qué? Porque no es la misma enfermedad que tenga un hombre sexo masculino a una mujer sexo femenino de enfermedades. ¿Qué es lo que al sector salud nos interesa? Que sepamos realmente cuál es el seguimiento que vamos a realizar por ser biológicamente mujer y biológicamente hombre. Más aparte, en el caso del adulto mayor, que es la última cartilla que se otorga en nuestra vida, es a partir de los sesenta años en adelante. Todas las cartillas, como les menciono, son gratuitas. Si se llega a extraviar alguna, se puede otorgar una reposición. Desafortunadamente, actualmente no tenemos una expedición como tal de existencia de cartillas porque se ha tenido un desfase de población en la cual, por el mismo uso o el mismo solicitud de cartillas, que inclusive, como mencionaba anteriormente, llegan a tener hasta tres cartillas y eso prácticamente nos permitió no otorgar esas dos cartillas adicionales a otras dos personas. Entonces, nos genera un trabajo adicional y nos genera un consumo de insumos, en este caso de cartillas. Con respecto al tema de género, una persona, por ejemplo, que es transgénero, vamos a poner como ejemplo un hombre que modificó alguna parte de su cuerpo para parecer una mujer o que se identifica como una mujer, pero que realiza alguna operación. Sin embargo, en este sentido, con el énfasis que usted le da de masculino o femenino con respecto a la parte biológica, ¿cómo se maneja? Sí, ahí es un punto importante el poder de decidir qué género desean tener, pero si se realizan una cirugía para dejar de ser hombre, jamás en la vida van a tener útero. En el caso de la mujer que quiera ser hombre, no van a tener próstata. Entonces, esas son las diferencias biológicas importantes que debemos de considerar por esa la importancia de que tengan su cartilla para poder verificar. Quien tenga útero, se le va a dar la atención como mujer y quien tenga próstata, atención como varón. ¿Esto independiente a lo mejor a tratamientos que estén haciendo hormonales? Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra fisionomía y nuestro organismo está asignado así. Desde que nacemos, o somos hombres o somos mujeres. Y por tanto, biológicamente, en cuestiones de salud, es lo que nos interesa. Y que en esta parte es importante que el auditorio tenga ese conocimiento porque lejos, por ejemplo, de atenderlos como un hombre que está haciendo cambios para identificarse con el género femenino o al revés, las necesidades, a fin de cuentas, de su cuerpo son distintas. Así es. Y padecerá enfermedades distintas. Esto independiente a lo mejor de los cambios hormonales o físicos que esté generando en su cuerpo, de alguna manera la naturaleza va a generar sus propios efectos. Así es. Y además de que pudiesen transformar su cuerpo, que se sometan a cirugías, generalmente las cirugías son estéticas. Entonces, biológicamente no vamos a poder cambiar nada. Aunque les incrementen el consumo de hormonas, aunque utilicen ciertos tratamientos, el cuerpo por sí solo dice, soy mujer y por sí solo soy hombre. Muy bien. Y pues ahora que en esta invitación, Carolina, si gusta hacernos para las personas que a lo mejor nunca han tenido una cartilla, ¿sucede este caso? ¿Que nunca han tenido una cartilla? Sí puede ser. Sobre todo por personas que migran o constantemente tienen diferentes domicilios o por el tipo de trabajo que van cambiando. Entonces, por fortuna la cartilla es nacional. No hay una cartilla que diga es del estado de Guanajuato, es del estado de Michoacán o X estado de la República Mexicana. Es nacional y nos es válida y nos hace funcional en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, lo importante es que sí la tengamos, que contemos con ella y que la utilicemos, que no nada más es el documento, sino que hay que darle uso a él para cada vez que se va a una atención médica, independientemente médico particular o médicos de instituciones de salud. Para que ellos sepan o conozcamos los antecedentes porque allí se lleva un registro, un control de los antecedentes biológicos o de los antecedentes de pesos, tallas y como mencionaba anteriormente, de lo que son los niveles de triglicéridos, colesterol o presiones arteriales o glucosas. ¿Qué pueden ser significativos para detonar alguna enfermedad ya crónica? O para poder inclusive apoyar a los diagnósticos o posibles diagnósticos que aparezcan posteriores. Muy bien, pues Carolina Torres Garnica, responsable del programa de Cartillas Nacionales de Salud dentro de la Jurisdicción Sanitaria Número 4. ¿Algo más que les gustaría compartir para cerrar? Para cerrar, yo nada más les compartiría de que utilicemos nuestras cartillas y démosle el uso adecuado. Hay que cuidarla, si es preferible colocarla en una bolsita o en algún lugar donde no se les vaya a maltratar y que no se les caiga líquidos, por favor. Esa sería una de las recomendaciones que yo les haría. ¿Que en el caso de los pequeñitos también pues tiene incluido un chip? Así es, también se van a estar incluyendo posiblemente en adolescentes, ya de hecho se están incluyendo en adolescentes. Es un programa independiente, más sin embargo al momento de que se pone ese chip con el detector podemos verificar los antecedentes vacunales de las personas. En sí es hacia vacunas. Muy bien, y por ejemplo de una niña, una preadolescente que ya tiene cerca de 12 años y tiene todavía su cartilla anterior, ¿puede acudir a que le genere la nueva? Así es, independientemente de la edad en que se encuentre, en la etapa que se encuentre, si es un adolescente que por esta situación que fue de lo del COVID, que estuvimos en resguardo domiciliario por aproximadamente dos años, ese grupo de niñas no tienen actualmente sus cartillas, aunque el sector salud está tratando de proporcionárselas y que las tengan en su poder. Lo importante aquí es que puedan hacer el cambio y que tengan su cartilla correspondiente. Muy bien, pues se agradezco mucho, Carolina. Muchas gracias. Un gusto platicar contigo y gracias por invitarnos a tener vigente por aquí este documento tan importante. Muchas gracias. Gracias. Búscanos en las redes sociales como A La Una Noticias y ponte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 172 1488 y 172 2221 WhatsApp 417 110 595 Número 4175